Bueno mi gente de Sabor en Tarima y seguimos aquí disfrutando de este día tan especial para nosotros Con todo este talento que ha llegado aquí, Dios mío bendito Este día ha sido muy especial de verdad muchachos, lo agradezco Mira que me encuentro, Erick Montalvo, Sammy García Y por aquí a mis espaldas ya se está acomodando Moncho Rivera, muchachos Y el Moncho Rivera Papi vamos a saludar a Sabor en Tarima primeramente Y a la gente colombiana que nos está viendo a través de las cámaras Un saludo a Sabor en Tarima de parte de su amigo Moncho Rivera De todos los puertorriqueños y de toda la familia Rivera Un abrazo, eco, hey, azúcar, lola Erick, el saludo para todos nosotros Bueno un saludo a Sabor en Tarima, a todos los escuchantes Todos los que están viendo el programa, Dios los bendiga Vine de Nueva York a hacer la mezcla mía Y miran el revuelo que me ha metido Un saludo a todos, los quiero De parte de Edie Montalvo, un servidor Sammy, el saludo para todos nosotros Un saludo a Sabor en Tarima de Sammy García, Sabor de Puerto Rico Un beso bien grande a todos los colombianos de aquí de Puerto Rico Muchas gracias por mantener la salsa viva Vamos a hablar rapidamente de lo que estamos trabajando Porque yo sé que individualmente hay trabajo Así que Moncho, cuéntame en qué estás trabajando en estos momentos Pues mira, estoy elaborando mi cuarta producción Se supone que ya para el verano, si Dios quiere, pues ya esté terminada Con la colaboración de compositores como Johnny Ortiz Yo me di a la tarea de escribir varios temas Que me estoy iniciando como cantautor Y de verdad que me acompaña lo más granado Y gracias a Dios, pues muy bien Espero que le den el mismo apoyo que le dieron a las producciones anteriores Qué bien, te felicito Erick, maestro, ¿de qué estamos trabajando? Bueno, mi hermano, esta es mi segunda producción Estoy en Puerto Rico mezclando un disquito ahí de sorpresa Que es una sorpresa para el público Tengo a Rubén Blades Tengo a Cheo Feliciano No le voy a mencionar a los otros Voy a cogerlo de sorpresa Pero muchas gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos han dado a nosotros Pero hay algo que ya se está escuchando ¿Se puede hablar o no podemos hablar? Bueno, se puede hablar Porque ya está por ahí Si tú me das el permiso, lo soltamos aquí mismo Ah, un tema inédito del maestro Tito Cure, ¿está bien? El ricachón Háblame de ese tema y de Rubén Blades cantándolo Bueno, lo que pasó fue que Yo estaba en la gira con Rubén Blades de Todos Vuelven Y en el avión veníamos para atrás Yo le dije ¿Sabes qué, Rubén? Voy a grabar Y Rubén me estaba sentado en el avión Me dice ¿Tú? Yo le digo Sí, yo Que no puedo grabar Entonces Rubén me dice ¿Y qué vas a grabar? Bueno, me van a darle un tema Que nunca se grabó de Tito Cure Y quería Estoy aquí para preguntarte si quieres grabarlo Y me dice ¿Está bien? Pero era enero Y me dijo Llámame en marzo Y yo le dije Bueno, ya me tiraron de baja la guagua ¿Tú me entiendes? Pero nada Entonces gracias al maestro Lugo Me hizo el arreglo Grabé Y en marzo primero Llamé a Rubén Rubén Ya está Ya está la banda Grabada Me dijo ¿De verdad? Yo le dije Sí Bueno, ven para casa mañana Pero Rubén no le pone la guagua Cualquier cosa Y cuando escuché el tema Y las letras Me dijo No, no estoy ahí Gracias Rubén De puro corazón Rubén Blades Te quiero Gracias por la contribución De ayudarme Y Sea lo que el pueblo Le agradezca Ya está sonando Ya está sonando Y ya está escuchando en la emisora Lo he escuchado mucho Ahora en los últimos cuatro días Que he estado aquí en la isla Por la Z Y eso va a ser un palo Ya está llego Ya llegó a Colombia Ya lo estamos escuchando por allá Pero de eso se trata Pero vamos a esperar Que termines el trabajo Y Saburo en Tarima Te va a ayudar por eso Gracias Ya tú sabes que te queremos Gracias hermano Gracias por su apoyo Eres de allá De la ciudad Donde venimos nosotros Ok Sammy ¿Qué estamos haciendo Y qué estamos trabajando ahora papá? Ya estamos promocionando El segundo disco Titulado Objetivo Para nosotros Nos llena mucho orgullo Porque nosotros Queremos ser un Continuado del legado Que han dejado Todos esos artistas Como Ismael Como Gran Combo Entonces yo sé que es difícil Pero el sabor de Puerto Rico Tiene algo bien importante Que nos gusta Lo que estamos haciendo Que es la salsa Bueno yo la verdad Que les agradezco A los tres Gran talento Que hay aquí De muchos años Gracias por el tiempo Gracias por compartir Con los colombianos Y con sabor en Tarima Nos despedimos Sammy Mi hermano Te quiero Esto es una enfermedad Gracias Ok Gracias mi viejo Gracias mamá Te veo Si no te vean Heartbreak